Hola, hola corazones, te muestro cómo preparé estos tostoncitos de pana. Ya que están fritos y bien blanditos por dentro, nada, comenzamos a aplastar con un plato, con lo que usted prefiera. A mí me gusta más este platito. Le oprimo fuerte para abajo, hasta darle la forma y el gruesor que yo desee. Si lo quiero más delgadito, pues le oprimo más fuerte. Si lo quiero más gruesito, pues lo dejo así. Y para mí, este quedó perfecto. Miren este gruesor que tiene, que cuando usted muerda este toston, usted va a encontrar que está blandito por dentro. Y continúo con el mismo procedimiento, hasta que termine con todos los tostones que tengo ya fritos. Ya que termine de aplastar todos los tostones, ahora me toca volver a pasarlo por aceite, para que esto quede bien tostadito. Y lo voy a acompañar con una ensaladita con un salmón rosado. El salmón rosado me encanta. Es súper delicioso. Y comienzo por agregarle cebolla y tomate, porque es como yo lo prefiero. Le pueden agregar aceite de aguacate o otro aceite que usted desee. También le pueden agregar pimiento rojo, pimiento verde y pimiento anaranjado. Pero en mi caso, yo solamente le voy a agregar aguacate. Y para las personas que estén sufriendo, porque no me puse guante, no se preocupen. Esto es para mí y para Jorge, no importa. No es para un restaurante. Si usted cada vez que prepara un alimento en su casa, le pone guante, qué bueno. La felicito. Nada, y le continúo agregando aguacate. Le agrego un aguacate completo. Porque el aguacate le da un sabor súper delicioso y es muy nutritivo. Ya que agregó todo el aguacate, mezclo todo bien mezcladito. Recuerden que yo lo estoy haciendo a mi gusto. Usted le puede agregar lo que usted desee. Yo solamente le estoy mostrando mi idea. Usted lo hace a su gusto. Y mezclamos bien mezcladito. Miren, estas espinitas me encantan. Porque están bien suavecitas, están blanditas. Me gustan mucho las espinitas del salmón. Y esta ensaladita ya está ready para comer corazones. Ya que los tostones de panas están bien tostaditos, ahora voy a pasar a ponerle la ensalada encima de cada tostón. Y este fue el deseo que yo tenía hoy de comerme una ensaladita de salmón rosado con unos tostoncitos bien doraditos de panas. Nada, corazones. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Gracias por compartir el video. Corazón, si te gustó el video, compártelo. Si no te gustó, por favor, ayúdame a compartirlo. No cuesta nada. Y que Dios los llene de mucha, mucha salud. Y los bendiga a todos. Feliz noche, corazones.